Estamos en las Matas de Farfán. Estamos sembrando mayormente el greptometo. El greptometo es tomato de uva en español. Nosotros pusimos todo el dinero que teníamos y faltó dinero. Escuchamos que hay préstamos mejor. Empezó con 8% y después apareció el beef con 6%. Fuimos creciendo, llevamos más préstamos. Yo tengo un germinador que ahora está lleno de plantas para dos envenaderos que voy a sembrar ya en dos semanas. Toda la producción, 100% de la producción, se vende en Estados Unidos. Casi todo en la zona de New Jersey y Nueva York. Y así vamos arriba, vamos adelante. Gracias. 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 Gracias.